¡Bienvenidos a CASE Deportes y bienven... ¡Oh! ¿No pasó el día negra? ¡No! ¡Aquí estamos! ¡En el Staples Center! ¡Bienvenidos a CASE Deportes y bienvenidos al episodio número 27! ¡Con el EDA 2K16! ¡Kareem Jackson y los New Orleans Pelicans! ¡Estamos aquí en el Staples Center! ¡En la gira de despedida de Kobe Bryant! ¡Después de nuestra inexistente temporada de Rookie! ¡Ya saben que decimos que estamos en lo que es la temporada en la realidad! ¡Porque jugamos la primera temporada que en teoría fue esta temporada! ¡Y pues no se ha retirado nadie nada por el estilo! ¡No jugamos prácticamente en ningún partido! ¡Así que estamos en la gira de despedida de Kobe Bryant! ¡Que es lo importante de Kareem Jackson! ¡Que creció viendo a The Black Mamba! ¡Y ahora puede enfrentarse a él en su casa! ¡En su hábitat natural en el Staples Center! ¡Y vean como Quincy Poindexter está solo por un triple! ¡Y le dice, Quincy! ¡Así se tiran los triples! ¡Así se piden las mesas para tres! ¡Mesa para tres! ¡Para Kareem Jackson! ¡Siguiente jugada! ¡Vamos a ver que nos tiene preparado Frequency Vibration! ¡Si podrá hacer alguna combinación con The Brow! ¡Frequency Browvation! ¡Seguramente nos tiene muy acostumbrados esa dupla asesina en la NBA de esta temporada! ¡Sobre todo vemos aquí cómo tenemos la marca de Swaggy P! ¡Vince Young! ¡No! Si es Vince Young se me fue el nombre, pero es Swaggy P al final de cuentas es lo importante! Creo que es Vince Young! ¡Vince! 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 ¡No recuerdo muy bien! ¡Maldita sea! ¡Carlos estudió un poco más! ¡O al menos ve la tele! ¡No! ¡No es tan difícil! ¡Es un deporte! ¡No es como si fueran matemáticas! ¡Como no lo demuestra Anthony Davis! Aquí no hay matemáticas, aquí simplemente hay fuerza, vuelo y un mate. Bueno, sí, hay muchísimas matemáticas en realidad, pero dejemos eso de lado y dejemos eso para otro momento. Y vean aquí cómo sacamos los pasos de baile por detrás de la espalda y damos la vuelta. Y ahora Alex Jinsa se equivoca en ese pase que nos da totalmente su culpa, dice Karim Jackson. No fue mi culpa, así que yo voy a recuperar el balón y voy por el mate. ¡Gracias! ¡Buenas noches! El mate de Karim Jackson demostrando su verticalidad y pidiendo que no lo vuelvan a llamar al concurso de triples y lo van a cancelar para el concurso de mates. No, por favor, en la vida, Tukey, arreglen eso, por el amor de Dios. Cómo me quedé con las ganas del concurso de mates. Y ahora Quincy Point, Dexter, Omer Asik. Y vean cómo Karim Jackson pasa por ahí, por un callejón, por el túnel. Y Kobe Bryant solo se queda observando al futuro de la NBA. Karim Jackson, cómo hace su paso a través de toda la defensiva de Los Ángeles, que sabemos que no es la mejor actualmente, pero lo importante es que siguen siendo Los Ángeles y que siguen siendo Kobe Bryant, que sigue siendo D'Angelo Russell, Julius Randle, Jordan Clarkson. Tienen jugadores bastante interesantes a futuro y con la salida de Kobe Bryant seguramente se podrá reconstruir esa franquicia más pronto que tarde. Le pedimos el bloqueo a la continuación de Anthony Davis. Vemos cómo damos la vuelta, dejamos atrás a Jordan Clarkson de reversa. Movimiento fenomenal de Karim Jackson y sigue acomodando los hilos. Este tipo, ¿cuántos años tiene? Parece que juega como un veterano de la NBA, que tiene unos 30, 31 años. Pero no, tiene 20 años Karim Jackson y está haciendo destrozos en la NBA. Está demostrando que este es un parque de juegos. Y ven con el N1 y baila Frequency Vibration, Frequent and Vibing, Frequent and Vibing. Es Frequent and Vibing en realidad. Carlos, por el amor de Dios, si no era tal cual el baile característico que nos tuvo preparado este juego para Karim Jackson, en este caso para Freak. Pero vean, esto sí está preparado en los entrenamientos con Alvin Gentry y con todos los muchachos. El pick, el roll, el alley, el up. Karim Jackson y Anthony Davis otra vez la combinación perfecta. Frequency Vibration. Ahora el rebote defensivo del 23 y conecta con el 6. Números históricos en la NBA definitivamente. Y pierde la mesa para 3. Aquí está la mesa para 3. Los 3 puntos, la asistencia y todo el movimiento desde fuera de la llave de Karim Jackson. Fuera del perímetro. Vemos cómo vamos por el rebote defensivo. Se lo ganamos a nadie más y nada menos que Julius Randle y Anthony Davis. Nos vamos de costa a costa el pase para Gordon. El finger roll sencillito y la asistencia para Karim Jackson. 24 puntos, 5 rebotes, 9 asistencias. Vamos por la doble decena. Ojalá consideramos una triple decena. Pero no somos tan buenos como para hacer algo a la Steph Curry, a la Ray John Rondo. Pero sí somos buenos para quedar solos fuera del perímetro. Y para pedir la mesa para 3. Y de un fire, Karim Jackson. No quedamos perdiendo 65 a 75. Pero vemos, le damos la vuelta al marcador. 87, 85. Y con robos como eso se explica totalmente cómo quedamos ahí atorados un poco en la animación. Y Quincy Pondexter nos viene a ayudar. Ha estado jugando muy bien Pondexter, ¿eh? Tengo que admitirlo. Ha estado jugando muy bien Pondexter. Tenemos que agradecerle lo que está haciendo. Vemos aquí cómo nos equivocamos totalmente en la marcación. Nos vimos mal, pésimos. 95 a 97. Si perdemos este partido seguramente es por mi culpa. A pesar de los 33 puntos, 8 rebotes y 15 asistencias. Ya los hice 5 pérdidas de balón. Digamos entonces que solo tuve 10 asistencias. Igual es una doble decena. Y igual estoy contribuyendo a mi equipo a que anoten prácticamente más de la mitad de los puntos que llevamos anotados. Y yo me quedo solo para la mesa para 3. Quedo un poco fuera del perímetro. Pido. Y no. Lo fallo. Perdemos contra los Lakers. Muy bien. La marcación de D'Angelo Russell. Y perdemos contra The Black Mamba en la gira de despedida. No hay ningún problema. Este era nuestro último partido contra Kobe Bryant. Y ahora tenemos que olvidarlo y jugar en el Día de San Patricio contra el equipo que vio drafteado a Karim Jackson. Que lo drafteó junto a Trey Lyles. Eso no se puede. Es realmente imposible que se deba hacer eso en el draft. Pero lo hicieron el Utah Jazz y trajeron a Karim Jackson y a Lyles. Que por cierto está de titular en este partido. Y Karim Jackson ahora está en los Pelicans porque se fue por un 3. Ya saben con todo ese conflicto, ese enfrentamiento que hubo con Karim Jackson y el general manager del Utah Jazz. Por su amigo Vic Van Leer que descanse en paz. Y Karim Jackson desde ese entonces se fue a los Pelicans para recobrar la fama que tenía en la secundaria. En la preparatoria, bueno en la preparatoria, en la universidad para recobrar el nombre de Karim Jackson en la NBA y alzarlo a lo alto. Se fue drafteado por el Utah Jazz pero fueron los problemas extra duela lo que lo mantuvieron fuera prácticamente toda esa temporada. Y ahora en los New Orleans Pelicans es un All-Star, es un concursante del concurso de triples. ¿Concursante del concurso de triples? Vamos para que no te revuelvas con esas palabras. Pero si Karim Jackson se está convirtiendo en toda la sensación, en toda una sensación de la NBA. Con esos pasos de baile, pidiendo el bloqueo y Anthony Davis liberándose y haciendo así la bandeja sencillo. ¿Cómo no lo va a hacer? ¿Cómo no va a llamar la atención de los niños? ¿Cómo no van a ser? Mamá, mamá, yo quiero ser como Karim Jackson. Y yo también lo quisiera ser, qué tremendo jugador y sobre todo por sus tatuajes. Y porque se quiere dar a Rachel Damita. No, no se crean. Bueno, sí se quieren, sí, 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 se quieren dar con ella definitivamente. Dejando atrás a la que era nuestra novia asiática. Ojalá Rachel Damita nos pelara un poco. Ya fue a nuestra casa. Pero no, pasó de ahí. Nomás nos fue a entrevistar. O tal vez sí pasó de ahí. El robo de Karim Jackson. Y nos vamos solitos. Y van el tremendo mate al más puro estilo de LeBron James. Muy bien, Karim Jackson. LeBron James, su ídolo. Por eso lleva el número 6 en su espalda. ¿Cuándo está en el Miami Heat? Cuando está en el Miami Heat. Dale, youtuberos. Porque ahora con los Cavaliers parece que tienen un desastre. Al menos en cuanto a organización. Vemos que vamos solo por la mesa para tres. Y si andamos on fire, vamos a probar. Vamos a disparar desde ahí. Repito, recién corrieron a su entrenador, David Blatt. Siendo el mejor equipo de la conferencia. Porque LeBron James seguramente tiene muy graves problemas. Con toda la organización de los Cavaliers. O al menos con los directivos. Pero bueno, vean aquí otra vez mesa para tres. Karim Jackson, ¿está on fire? Sí, señor. Karim Jackson está on fire. Cuántos triples. Cuántos triples de Karim Jackson. Buen pase. Y otra vez intentando liberarnos. Podemos pedir otra mesa para tres. Pero cuidado que si dejan espacio ahí abajo del perímetro. Abajo de la llave. Les puede costar caro. Y vean con el midi. Midi. Y muy bien Karim Jackson también demostrando. Y sobre todo demostrando estos últimos partidos. Que también tiro de larga distancia. Vean otra vez queda solo. No hagan esto, por favor. No dejen tan solo a Karim Jackson. 85, 82. 22 segundos en el reloj. Vamos perdiendo. No, vamos ganando por uno. Y vemos como Karim Jackson lee totalmente la jugada. La roba. Y aquí prácticamente se termina el partido. Pudimos haber hecho un poco más de tiempo. Pero el mate para sentenciarlo prácticamente. Tienen que anotar un triple si quieren empatarlo. Así lo celebra Karim Jackson ganándole a su ex equipo. Y esto se va a poner cardíaco. 33 puntos para Karim Jackson. En este partido una infinidad de triples. Los que tiró. No pierdan de vista la marcación de Karim Jackson. Lo dejamos prácticamente solo. ¡No, Karim! Defensa a la James Harden. Hay que defender mejor que eso. No vamos a conseguir la doble decena. Al parecer tendría que suceder un milagro aquí en nuestra arena. Lo conseguiremos. El Smoothie King Center está pidiendo a Karim Jackson. Está marcado muy fuertemente. Quincy Pondexter afuera del perímetro. Karim Jackson se traba. Busca a Quincy Pondexter. ¡El triple! ¡Sí! ¡Quincy Pondexter! Hasta se lastima un poco. Pero no importa. Se levanta a celebrar. Una locura total. El Smoothie King Center. El héroe del día de hoy. Es nadie más y nadie menos que Quincy Pondexter. Increíble. Lo que acabamos de ver. Las escenas que se están viviendo en el Smoothie King Center. No se la pensó dos veces. La marca de Karol. Pero excelente. Vean como simplemente dice. Sí, fui yo. Fui yo. Quincy. Eres grande. Literalmente eres grande. Tremendo lo de Quincy Pondexter. Gracias, hermano. Gracias, viejo. Nunca serás olvidado. Le acabas de dar la doble de escena, por cierto, a Karim Jackson. Y el triunfo a tu equipo. Veamos el resumen postpartido. Say pain is an illusion. This is just a bruise. And you are just confused. Peel out. Peel out of dream of release. And I fell tempted at it. Whoa. Since birth, I felt like a mistake. I'm not beautiful. I just had to get used to having this space. Overthinking myself to sleep. I have the same thoughts when I awake. And these thoughts, they keep picking apart my brain. Fuck it, you mis saints. You got the people who always tell me that I'm the one to blame. Y ahora vemos un poco de los líderes de la liga que Kareem Jackson, a falta de prácticamente dos episodios más para los playoffs, estamos liderando en asistencias y en robos por partido. ¿Eso nos podrá significar el MVP? Lo dudo, porque Kevin Durant, Steph Curry, Klay Thompson e inclusive Anthony Davis están en mucha mejor posición en lo que respecta a anotar los puntos por partido. Nosotros estamos en la posición cinco de la conferencia del oeste, vemos a la conferencia del este y por si quieren ver cómo está el playoffs, lo que serían los playoffs. Pero seguramente nos vamos a enfrentar a los Clippers en los playoffs, solo con una sorpresa que nos llegara a remontar los Houston Rockets. Vemos aquí está la pelea por el MVP, ya vamos en cuarto lugar, inclusive arriba de Steph Curry, ojo con eso. Pero parece que lo va a ganar Kevin Durant o Russell Westbrook, o sea que va a ser muy difícil ganar ese partido por la conferencia del oeste si es que llegamos a él. Y si también llega el Oklahoma City Thunder obviamente, pero se está poniendo muy buena la serie de la LH Studios en el episodio 28. Es prácticamente el penúltimo episodio, si no mal recuerdo, después tendremos el episodio 29 con los últimos dos o tres partidos de la temporada regular. Y después estaremos en la postemporada, la primera postemporada de Karim Jackson, no se lo querrán perder por nada. Muchas gracias por todo su apoyo. Este jueves estará el episodio 29, no habrá WWE ese día. Voy a ir alternando semanas y semanas, no del calendario normalizado aquí abajo, igual ahí están las anotaciones por si tienen alguna duda de cómo funciona ese calendario. Así que muchas gracias, eso es Toño por este video. Ya saben que hacer, si les gustó, los likes siempre son bien residuos. Si los comentarios intentan ser contestados, no olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook para estar entrados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa. No olviden comer frutas y verduras, y ahí nos hablemos.